Hola y muy buenas tardes chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trading de CSGO. Mi nombre es Suener y hoy estamos aquí en un episodio que muchísima gente estaba esperando. Estaba diciendo, tío, pero si ya está terminando agosto y aún no ha subido las inversiones de agosto. Tranquilos porque aún es agosto, ¿vale chicos? Y las inversiones de agosto ya van a llegar. En este vídeo vamos a explicar un poquito todo, ya que como veis el mercado está bajando para abajo lentamente. Están todos los precios un poquito más abajo, sobre todo de aquellos precios que explotaron en la anterior bomba que yo digo. Todos esos precios que explotaron están ahora tumbados por el suelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este vídeo de inversiones? Vamos a buscar esos objetos que creemos que pueden volver a hacer esa explosión o pueden volver a tener una ganancia muy alta para decirlos en este vídeo. Espero que a todo el mundo le guste. Recordadlo, para el siguiente mes que haya ese vídeo de inversiones vamos a pedir la cifra de 350 likes. En cuanto lleguemos a esa cifra, el siguiente vídeo de inversiones empezará a ser grabado. Sé que a muchísima gente le gusta, así que bienvenidos y disfrutamos del vídeo. Lo primero que vamos a hacer también es ver un poquito algunas inversiones antiguas de los anteriores vídeos y cómo van esas inversiones. Así que vamos para allá. Y en el último capítulo, recordáis que estábamos con Gotzen, lo miramos. Y en este sí que ha habido un bajón importante, ya que en las... vamos a poner ahí la imagen. En las básicas sí que ha bajado un poquito. Luego las holográficas también, pero las reflectantes siguen en su mayor esplendor a 92 euros. Una muy buena si la hubiéramos pillado, como yo dije, a 30 euros prácticamente. De hecho, yo tengo la última compra, que también la estaréis viendo por ahí. Cuando la compré en CS Deals aproximadamente un mes y medio, dos meses, a 30 dólares. Así que eso es Gotzen. Yo, que sigo esperando de Gotzen, sigo esperando que la básica suba un poquito más. De todos modos, está cara. Nosotros compramos a 2,50 igualmente, a un poquito más de la mitad del precio. Así que, para la gente que quiera comprar ahora, está el asunto ya un poquito caro. Igualmente, yo sigo esperando todo de Gotzen. Y cuanto más tarde esta mayor siguiente, más irá subiendo este Gotzen. Vamos a pasar también a ver al Sengares y las capsulitas de 2015 de Katowice, para que las veáis un poquito. Y aquí estamos con la pegatina de Sengares. Es, ya sabéis, el corazón, que yo creo que va a seguir subiendo. Ya que, recordamos, para la gente que no lo haya visto, que esta pegatina, la básica y las de oro, obviamente, cuando tú la rascas, te quedas solo con ese corazón. Y es la única manera de obtener un corazón puro en una pegatina y en un arma de Counter Strike. Están a 30 y 24, bastante bien para ser una pegatina básica de un jugador. Después están las reflectantes ya a 73, bastante bien también. Y la de oro, que obviamente sigue en un precio totalmente ido de olla. En estas, ya me parece bastante cara la básica, 30 pavos. Uf, ya la veo... Por eso digo que Gotzen tiene una buena gráfica, porque para mí sigue siendo una de las mejores pegatinas. Y puede llegar a unos precios bastante increíbles. No voy a decir que puede llegar a 30, pero puede saltarse las normas como ha hecho este corazón. Así que todo el mundo, atento a estas dos pegatinas. Y por aquí también quería mostrar esta de Catowise 2015, la que compramos a 100 euritos, que sigue subiendo por los cielos. Recuerdo que ahora mismo ya no se venden en el mercado de Steam las de Catowise 2014, porque obviamente superan los 1.500 euros, ya que están a 3,3,5K de euros. Así que las siguientes que serían las interesantes serían estas de Catowise 2014... O sea, perdón, 2015. Ambas dos, una está a 400 y la otra a 170. ¿Gastas de 170 pavos en una? Uf, lo veo complicado. Yo las pillé a 50 euros. Ese es el asunto que también tenéis vosotros que ver, pero lo veo una muy buena inversión de cara a un futuro, obviamente, lejano. Ya que la gente, los youtubers sobre todo, la gente con dinero, va a estar abriendo estas capsulitas dentro de muy, muy, muy poco. Así que vamos a pasar ahora con un poquito lo que tenemos que hacer, ahora que el mercado está un poco caído. ¿A dónde nos vamos a fijar a partir de ahora? Vamos allá. Vamos a empezar por uno de los puntos más importantes, o yo creo que parece ser que es el más importante. Y son las pegatinas antiguas. Esta vez nos vamos a ir a Colonia 2014. En 2014 recordamos que en el último vídeo que subí ni siquiera había estos precios tan bajos, ya que estaban un pelín ya, estaban ya subiendo un pelín. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una pegatina de Wolf a 4,16 euros en el mercado de Steam. Que eso es igual a que nosotros nos vamos aquí a una media general y vemos que esta pegatina se vendieron bastantes por 4, obviamente, 5, 5, 6, 7. Y llegó a venderse hasta incluso por más de 9 euros y más de 10 euros. ¿Qué significa o cómo interpreto yo esta gráfica? Pues aparte de ser una locura de gráfica y de ver que alguien ha comprado o muchas personas han comprado muchas y se han vendido, lo que quiero ver es que llegamos a estos precios. O sea, 8 euros se ha visto, 9 euros se ha visto, 9 euros la han comprado, 10 euros la han comprado. Pero lo que quiero decir es que tiene muchísimo potencial ya que alguien antes ha pagado más dinero por ella. Hablo de mucho más dinero. Obviamente, cada vez va a haber menos pegatinas de la colonia, ya sea cualquier tipo de colonia. Ya siempre que nos vayamos para abajo será mejor, quiero decir, las 2014 serán mucho mejor que unas 2015. Y de todo tipo de pegatinas prácticamente lo mismo. Obviamente, ahora me está diciendo la gente, oye tío, si compro Catowise 2019, le digo, tío, tienes Catowise 2014 y Catowise 2015 antes, que yo creo que tienen mucho más poder que una Catowise que fue el año pasado. ¿A esto a qué vamos? Pues yo voy a estar pillando estas pegatinas de colonia 2014. Voy a intentar pillar algunas, las máximas que pueda, a un buen precio como están ahora prácticamente todas. También daros cuenta de, por ejemplo, os metéis en una y lo que tenéis que daros cuenta es cómo ha estado, cómo ha estado y a cuánto estaba hace poco. Porque también es importante, porque hace poco se estaba pagando 1,50€, 2€ por estas pegatinas. Y ahora están todas a 4,29€. Que es lo que os he estado comentando antes sobre las Gotchen, que yo siempre las he pillado mucho más baratas. Y ahora quizás están ya overpriciadas. Que sean mal o bueno, eso ya lo tendréis que ver cada uno de vosotros. Primera parte, colonia 2014 y todo tipo de pegatinas que sean así un poquito antiguas. Todo 2014 estaría interesante. Y las de 2015 estarían ahí en una posibilidad de explotar bastante, bastante, bastante grande. Todas estas inversiones de pegatinas las tiramos a un tiempo lejano. Que haya una explosión en un tiempo corto y podamos sacar beneficio con ellas. Eso también es lo que intentamos sacar. Vamos a por el siguiente objeto. En estas inversiones de agosto no vamos a hablar sobre las cajas baratas. Ya que también están bajando un poquito. Y además la única que creo que es la buena para mí sigue siendo la Canva. Que justo fue la que ha pasado a Rare en un principio. Entonces, partiendo de esa base vamos a estar solo en la caja de Shattered Web. Vamos a recopilar un poco la información. Ya sabéis chicos, es una de las cajas que menos cajas existen. Existe una buena inversión en ellas. O sea, hay mucha gente invirtiendo en ellas. Y pese a que pueden salir los cuchillos en la Fracture Case. Para mí sigue siendo una de las mejores inversiones. Ya que esta caja no está saliendo en el Drop. No hay Drops de la caja de Shattered. Así que es una caja que en un principio no va a seguir creciendo. De todos modos, si creciera en Rare Drop igualmente seguiría habiendo súper pocas, pocas cajas. Dentro de esta caja las skins. Alguno me dice, oye, invirtir en estas skins. Yo no lo veo tan bueno. Sí que es verdad que puede ser que vayan subiendo. Ya que si va siendo vieja la caja y no se siguen abriendo cajas. Solo siguen estando a un precio considerable. La gente no va a abrir cajas. Y puede que suban un poco sus skins. Pero yo no me fiaría mucho de eso. Y si fuera a holdear, holdearía puras cajas de Shattered Web. ¿Momento ahora para comprar? Bueno, momento bajo, la verdad, para lo que ha estado. Así que sí que es verdad que sí que bajó el bajón gordo fue cuando salió la Fracture. Pero para mí ahora es un buen momento. Recuerdo también que hemos comprado a 50 céntimos, 55 céntimos. Y ahora están a 1.30. Vosotros ahí tenéis que ver si creéis que es buen hold o no. Esta caja le doy un tiempo. O sea, va a ser un hold largo. No va a ser esto va a subir a 5 euros mañana. No, esta caja es un hold largo. Pero para mí es una de las más seguras inversiones que hay ahora mismo en Counter Strike. Vamos a pasar con esos objetos. Y ahora como últimos objetos o como últimas cosas a tener en cuenta. Voy a dar el nombre de varias armas. De normal no suelo decir armamento. Porque creo que una mejor inversión viene a ser unas pegatinas. Algo que sea más volátil. Pero voy a decir armamento puro. Voy a decir armas que llevan muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo subiendo lentamente o rápidamente. Pero van subiendo y que en un principio no paran de subir. Nadie las puede frenar. Atentos a las últimas colecciones de Shatter. Tenemos para ganar la Gungi. Por ahí tenemos la imagen. Y para ganar la otra que ahora mismo no recuerdo el nombre. También tenemos ahí la imagen. Alguna de esas skins está subiendo. Así que ir al mercado y rápidamente chequearlo. Tenemos también la Dragon Lore. Ya sabéis que la colección de Cobblestone no se dropea. Tenemos también por parte de los monstruos y dioses tenemos obviamente la Medusa. Muy importante esa Medusa. Que tampoco se está dropeando y sigue subiendo su precio lentamente. Y la Icarus. Que recordamos que hace un tiempecillo estaba a unos 50 euros. Ahora está a más de 100 euros. Icarus. Acordaros también de la Bravo. Tenemos la Fire Serpent en todos sus estados. Sigue subiendo como una locura. Tenemos por ahí también la Blaze. La Blaze está... Vamos, yo... La última vez que vi una Blaze. O sea, yo creo que estaba a 70 euros. Y ahora está a... Ni se sabe el precio. No tiene sentido. Glock Faith. También muy importante por ahí. Y seguro que me dejo alguna. Pero de todos esos nombres sé que son armas caras. Pero de todos esos nombres si pilláis a buen precio puede ser un muy buen hold a la larga. Recuerdo, llevan varios meses subiendo. Así que también estamos comprando en un precio muy alto. Pero son armas que prácticamente o no tienen nada de probabilidad de volver a aparecer en Counter Strike. O tienen una muy, muy, muy pequeña probabilidad de aparecer en Counter Strike. Yo creo que este mes ya lo hemos servido. Hemos estado... Vamos a ver si pillamos esa bajada de buen ritmo. Recordad también, todo lo relacionado con la Shattered Web sigue siendo buena inversión. En un principio todo hay que mirarlo con buenos precios. Y ahora está todo más o menos bajo. Así que vamos a ver si tenemos suerte y hay alguna subidita de camino. Pero de momento vamos a intentar comprar alguna cosilla. Espero a todo el mundo que le haya gustado. Recuerdo, 350 likes si quieres que el mes que viene esté aquí con vosotros en estas inversiones. Y vamos a dar una opción para toda la gente que necesite algún vídeo en especial. Algún vídeo, lo que sea. Me dices, oye tío, es que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer esto. Todo referente obviamente al mercado de Steam y al trading de Counter Strike. Que me lo escriba en los comentarios cuál es el siguiente vídeo que queréis ver en este canal. Yo estaré leyendo todos y así voy pillando también ideas de cosas que a la gente le falte. O cosas que a la gente le interese. Recuerdo como siempre, muchísimas gracias a todos por haber estado. Suscríbete si aún no estás suscrito al único canal de trading de Counter Strike España. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!